Uruguayo, un argentino, por allá nosotros los conocimos como Los Caminantes, a Raúl junto con Fernando Ferreira, hace unos añitos ya, ¿no? Sí, sí, bueno, que se separaron los caminos, ya va a ser cuatro años, que enseguida sí, cambié de pinga enseguida y... A mí me gusta porque él dice cambié de pinga, pero él es terrible. Cambié caballo, ¿no? Cambié caballo, cambié caballo. Bueno, cuatro años y sí, con Fernando tuvimos con Caminantes 13 años. 13 años tuvimos con Caminantes. Obviamente que con actuaciones rimbombantes de esas que llegaron, que se llegaron a la gente. Y hoy a Libera Salinas, ya hace cuatro años que están juntos. Hace cuatro años, sí. El recorrido, bastante bueno. Bastante, gracias a Dios, y bueno, ojalá, este sea el comienzo nada más. Pero sí, en cuatro años hemos logrado puertas, lugares, se ha cambiado el público, ha cambiado otras cosas, sin demerecer lo anterior y lo que fuera, porque siempre todas las cosas fueron buenas y bien vividas en su momento. Pero con Miguel hemos creado otro tipo de público, yo no sé si por la temática un poco diferente, o lo que fuera lo que proponíamos tal vez con Caminantes, que también muchas de las canciones que hacemos con Caminantes las rescatamos siempre con Miguel, ¿no? Porque son canciones que no se pueden dejar de hacer. Obviamente autores como Lisandro García, Gustavo Cosentino, Fernando Freire, y tantos cantores canarios y autores canarios que lo vamos a seguir defendiendo, ¿no? Como siempre. Claro que sí. Tú sos prácticamente original de esta tierra. Ahora, el caso de Miguel. No sé si original, pero tal. Miguel ya como que viene de la hermana patria argentina, desde allí me decías, desde el norte de la provincia de Buenos Aires. Exactamente, sí, de San Nicolás, provincia de Buenos Aires. ¿Y cómo fue que caíste acá a Uruguay? En el año 82, después de Malvinas, fue que entramos por Paysandú con mi papá, donde teníamos un dúo, los nicoleños, Mario y Miguel. Y bueno, después de ahí, como gran trotamundo que era mi padre, dijo, vámonos para Montevideo. Y digo, bueno, ya que está, vamos para allá. Y así fue que después, bueno, ya nos quedamos por estos lados, ya nos radicamos aquí. Después mi padre, sí, siguió su camino, él como solista, o con grupos de chamamé y cosas así por Argentina. Y yo me quedé. ¿Te quedaste acá? Sí, conocí una prienda que hace 27 años. Estamos juntos y, bueno, formé mi vida acá, en realidad. Qué lindo eso, ¿no? Y ahí se conocieron... Bueno, ya nos conocíamos que hubo un amigo en común, don... Gaudilio. Gaudilio, perdón, qué bober. Con Gaudilio Lorenzo. Gaudilio Lorenzo, que bueno, con sus programas en las tradicionales, a la cual tiene 56 años de programa ininterrumpido, a la cual, si hay autoridades, correspondiente... Un histórico. Abrir los ojos y a ver qué se puede hacer contra eso. Sí, sí, sí. 56 años ininterrumpido en un programa de radio. Pero, como siempre decimos, nadie es profeta en su tierra. Ahora, hay un tema. Es una discrepancia que yo tengo, y esto sale ahora así. Yo me molesta, me molesta cuando hacen los homenajes después de muertos. ¿Por qué no se hacen en vida? No, cuando, bueno, se hicieron, por ejemplo, porque, yo qué sé, somos el uruguayo, somos así lo que pasa. O sea, nos cuesta, loco, reconocer, elogiar a otra persona o reconocerle el talento a otra persona. Nos cuesta, loco. Es el único problema que tiene los uruguayos. Sí, sí, sí. Y me considero parte de ese problema, ¿no? Pero está así, se hizo un homenaje, obviamente, a Gaudilio en los 50 años, a la cual también fue muy poca gente. Es lamentable, pero es así. Y más también, o sea, todos los que andamos en la vuelta acá, todos pasamos por la mano de Gaudilio Lorenzo y superamos sendas tradicionales. Y bueno, y de esa mano, conocimos a Miguelito ya hace como 25, 30 años. Sí, casi 30, Raúl. Sí, yo estaba mirando, eran sexto de la escuela, primero día ahí, primero año del liceo. Cuando nos conocimos, llegó un día él, trabajaba en el frigorífico, Miguel, y yo estaba jugando al fútbol, mirá vos, jugando al fútbol, tratando de agarrar la pelota en el club de nueva, ¿no? Y llega Miguelito, porque era muy fanático del fútbol, ¿viste? Argentino, ¿viste? En aquellos años jugaba. Claro, y siempre tenía esa pica que los uruguayos siempre le ganábamos, entonces... Era como Gallito Cocorabo, ¿viste? Y se puso a jugar, podrás creer que se puso a jugar al fútbol, de lente, porque no la veía ni ahí, digo, no, no, claro. Bueno, le pintábamos la cara, se puso los lentes. ¿Y quién le viene a romper los lentes en el partido de fútbol? De un pelotazo. Le encajó, pero le hice pedazo a los lentes. No te puedo creer. Sí, fue... Y bueno, está, y a esa fue la anécdota, empezamos así. Y bueno, y ya siempre con la música relacionada, con el dúo Caminante, Miguel fue parte de... Éramos un trigo, Caminante, fue parte de ese proyecto. Y bueno, y después nos abrimos, agarró por otro lado, por otro género, por otras cosas, y nosotros por este lado, hasta que la vida te da estas cosas, ¿no? Sí, sí, te da las oportunidades. Exacto. Olivera Salinas, sabemos, ya los teléfonos los tenemos por allí en pantalla, 099-315-067, o 099-58-4240, ¿qué le vamos a decir al público, al televidente de Olivera Salinas? Oh, dúo Olivera Salinas. Está la vista acá, ¿eh? Dúo Olivera Salinas en el Facebook también, que bueno, ahí van a venir parte de nuestra historia, fotos, videos, y bueno, las que van a ver. Ya estuvimos buscando material y obviamente que tiene... De a poquito, lo vamos a ir armando, porque todo cuesta acá y esas cosas. Queremos agradecerte la invitación, y siempre el canal que nos abre las puertas tan generosamente. Y bueno, y decirle de nuestros próximos proyectos que se vienen, que el 8 de noviembre vamos a estar en Dolores, el 9 es muy probable que vamos a estar acá en el Lombú, con Walter Tujillo, va a ser un evento, unas criollas por ahí. El 14... ¿El Lombú es ahí en el... En el Lombú, acá en la ruta 7, pasando el Fiorífico, ya no parece allá. O antes del Fiorífico, si venís de San Jacinto. El 14 vamos a estar en el Abrazo del Solís. Un lindo patrón también. Que se va a hacer viernes, sábado y domingo. Nosotros vamos a estar el viernes. Como siempre decimos, creo que vamos a ser uno de los primeros. No queremos andar molestando a la gente. Me van a estar armando los estanes y ese tipo de cosas, pero agradecido de la oportunidad y la verdad que es muy merecedor. O sea, merecedor, queda feo la palabra. Es un honor para nosotros compartir esa fiesta de Canelones y de Maldonado porque realmente es una fiesta armandada entre dos departamentos. Y el 22 ya vamos a venir y vamos a hacer las presentaciones correspondientes. El 22 de noviembre estamos haciendo un espectáculo en San Jacinto. El 22 de noviembre en la Sociedad Fomento Rural de San Jacinto, donde va a estar Olivera Salinas, por supuesto, Fernando Freire, Cristian Rojas y la actuación especial de Richard Pérez Ortega. Así que todo el San Toral, en este caso unido, Santa Rosa, San Jacinto y San Bautista. Mirá que bueno. En donde también vamos a, ya como lo hemos hecho, el dúo Olivera Salinas and Company. Ya nos pusimos medio agringados porque estamos también con la propuesta para el público de que no solo el dúo, sino que también incorporamos a dos amigos, dos grandes músicos, como es en el bajo Ariel Sánchez, de acá de San Jacinto también, y a Darito Montero, que también es un reconocido músico que anda con muchos artistas de renombre, y bueno, que también estamos en este proyecto de presentarles algo más a la gente cada vez, en la medida que se pueda, entregarles un poquitito más. Así que bueno, estos músicos van a ser también... Se amplía la banda. Se está ampliando, sí, la cosa. Es que bueno. O sea, estamos siempre en ese proyecto, en esa propuesta de buscar, innovar y buscar cosas. Está bueno, está bueno. Y la gente, nosotros siempre decimos, nosotros proponemos y el público es el que dispone. Es el que dispone. Ah, exactamente. Sé que nos va a dejar algo más, como arriba, como siempre. Bueno, la temática, como vos lo decíamos, lo veníamos diciendo, uruguayo y argentino, y justamente las temáticas de las canciones se basan en eso, canciones uruguayas y canciones argentinas. Y esta es la que viene, mi amigo, presente la... Sí, vamos a cantar una zamba del Chango Rodríguez, obviamente es un clásico del folclore argentino. Va dedicada a la señora que... fanática de la zamba. Exactamente. Entonces, bueno. También va dedicado, perdón, 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 perdón. A la tía de Agustina, nuestra presidenta del Club de Fans. Ah, sí. Agustina Batista, para que sepan todos de quién se trata. Le pedimos, por favor, que no griten cuando aparecemos en pantalla. Sí, la presidenta, obviamente, es mi hija, Sofía, que está ahí, y la subsecretaria, la secretaria, la tesorera, porque vamos a ver si hacemos algún pesito en este sentido, Agustina Batista. Le manda un saludo a la tía. Y bueno, hemos cumplido con el caso. Hecho ya los saludos, entonces, para todos los amigos. Un feliz cumpleaños a mi compadre, en este caso, el Edi González, que mañana está cumpliendo un año más. Pero, muy bien, un abrazo también de mi parte. ¿Puedo ahora? Mételo. Bueno, una zamba del Chango Rodríguez, un clásico del folclore argentino, que lleva por título Luna Cautiva. De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el ventamal, y traigo mil canciones como leñitas secas, recuerdo de fogones que invitan a matear, y traigo mil canciones como leñitas secas, recuerdo de fogones que invitan a matear, y divisé tu rancho a orillas del camino, en donde los jazmines tejieron un altar, al pie del cal y canto la luna cuando pasa, peinó mi serenata, la cresta del sauzal. Al pie del cal y canto la luna cuando pasa, peinó mi serenata, la cresta del sauzal. Tu amor es una estrella, con cordas de guitarra, una luz que me alumbra en la oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Escucha que mis grinchos están enamorados, que lloran en la noche, el lamento del sauzal. El tintinear de espuelas del río allá en el bar, una noche serena, prendida en mi canta. El tintinear de espuelas del río allá en el bar, una noche serena, prendida en mi canta. De nuevo estoy de vuelta, mi tropa está en la huella. A ríe los musiqueros me ayudan a llegar. Tuve que hacer un alto por un toro mañeco, allá en el calicanto, a orilla del sauzal. Tuve que hacer un alto por un toro mañeco, allá en el calicanto, a orilla del sauzal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi infuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Muy bueno, impresionante.